¿Cómo es posible que en un micro se le eche gasolina, se le prenda fuego? La chica está en estado de coma, pero hay 10 personas afectadas. Gravísimo problema. Un llamado a que la educación se recupere desde ese sentido humano. Y cuando hablamos de enfoque de género es que tenemos que respetarnos mutuamente, hombres y mujeres, y hay que poner en el currículo el enfoque de género que no tiene nada de malo. Desde el Congreso hay leyes encarpetadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que presenté la ley, el proyecto de ley para tener una relación de agresores sexuales? Hasta ahora no sale la ley. Más de dos años. Cultura machista, cultura machista. Dentro de las bancadas del Congreso, porque ¿cómo explicas tú que teniendo ya visto bueno de la Comisión de Mujer, hasta ahora no pase al pleno, se debata y saquemos una ley? De tal manera que cuando alguien va a buscar trabajo sepamos quién es agresor sexual, quién pega a la mujer, quién ha violado niños, quién ha tocado niños y niñas.